Muchísimas gracias por hablar con la Voz de América. Secretario Nichols, cuéntenos un poco acerca de cuáles son las prioridades que ve después de esta Asamblea General para la región. Bueno, esta ha sido una oportunidad para enfocarnos en los problemas de la gente común y corriente de nuestro hemisferio. La seguridad ambiental, buenos puestos de trabajo, crecimiento económico, cambio climático, y también siguiendo esos temas con la perspectiva de haber sido anfitriones de la Cumbre de las Américas en los Ángeles en junio. Estamos enfocados en esto. Hay una necesidad enorme para apoyar a la gente en sus vidas cotidianas y estamos trabajando hacia eso. También estamos respondiendo a la guerra injustificada y injustificable en Ucrania por parte de la Federación Rusa, que ha aumentado la falta de seguridad alimenticia y también ha aumentado la tasa de inflación a nivel global realmente. Usted menciona el tema de Ucrania. Sabemos que Colombia tuvo su primera participación. El presidente Petro no fue categóricamente crítico de Rusia en esta guerra. Los puso en el mismo lugar a los dos. ¿Hay alguna preocupación de esta posición por parte del presidente Petro en ese sentido? Yo creo que ningún líder de nuestra región puede apoyar una guerra injustificada en contra de un país vecino. No sé si no veo el presidente Petro como una persona que podría apoyar una guerra de un país en contra de otro. Siempre ha hablado de la paz y la paz total. Entonces, estamos muy dispuestos a hablar con él para tratar cualquier tema. Es un país que ha sido aliado de los Estados Unidos durante 200 años. El tema del narcotráfico es uno que también se trabajó durante este discurso del presidente Petro. Hablaba acerca de acabar con esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ve Estados Unidos esto? Mira, no hay una guerra contra el narcotráfico. La política de los Estados Unidos es una política enfocada en el tema de salud. El jefe de oficina en contra de estupefacientes de la Casa Blanca es un médico. Y, doctor Gupta, la política que tenemos es de apoyar el desarrollo rural en la región, de apoyar el crecimiento alternativo, pero también de tomar las medidas para prevenir el tráfico de estupefacientes por parte de las fuerzas policíacas de la región. Nosotros estamos aquí para apoyarle a los gobiernos de la región, especialmente Colombia, en desarrollar sus países y de enfrentar ese flagelo del consumo y trata de estupefacientes. Se abren las fronteras entre Colombia y Venezuela. Habrá un evento en los próximos días. ¿Cómo ve usted el acercamiento que se está teniendo entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia y el papel que podría jugar Estados Unidos en algún momento en un posible diálogo de lo que se venía avanzando con Venezuela? Los países son soberanos, pueden hacer sus relaciones diplomáticas con los países que estimen convenientes. El presidente Petro ha sido muy claro en que quiere cambiar la política en ese sentido y respetamos su decisión. Para nosotros, lo importante es que el pueblo venezolano tenga la misma opción de escoger sus líderes a través de elecciones libres y transparentes que los colombianos también han tenido esa oportunidad. Usted mencionó esta idea de la libertad, de los derechos, de la democracia. Justo la misión de verificación de los hechos descubre y denuncia abusos, violaciones de derechos humanos en Venezuela, serias violaciones. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos creen que esto podría frenar un posible acercamiento con Venezuela o creen que esto podría impulsarlo para tratar de buscar una solución para estas personas que han sido víctimas de estas violaciones, según las Naciones Unidas? Mira, nosotros apoyamos plenamente la misión de investigación de la ONU, que ha sido muy importante y eficaz en descubrir los hechos reales que suceden en Venezuela. Nuestro enfoque es de, primero, impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Dos, estamos haciendo todo lo posible para liberar a los norteamericanos individualmente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria dentro de Venezuela, que es una situación sumamente difícil para la gente común y corriente, y es una situación en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días. ¿La paciencia se puede acabar para los Estados Unidos si Nicolás Maduro simplemente sigue dando largas y no se sienta a dialogar? Bueno, es lo que dije ante el Senado y es cierto. ¿La paciencia se puede acabar? Es lo que dije y es cierto. Cambiando de tema, Nicaragua, ayer hablamos con el canciller de Nicaragua, le dijimos que Estados Unidos obviamente ha hecho estas denuncias de violaciones de derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Él dice que Estados Unidos son mentirosos y que deben dejar de mentir. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración que dio el canciller nicaragüense? Bueno, yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las acciones del régimen de Ortega Murillo. Hoy día el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español porque están reportando los hechos que suceden en este país. Esa es otra acción de un régimen antidemocrático que no respete los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios y prensa, ni de libertad de culto. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente. ¿Espera haber más sanciones contra Nicaragua? Sí. ¿Muy pronto? Puede ser. En términos de lo que está pasando con Haití, ¿cree que podríamos ver más apoyo de Estados Unidos? El presidente lo mencionó en su discurso. Haití es un país prioritario para la comunidad internacional, especialmente para los Estados Unidos. Nosotros hemos donado más de 5 mil millones de dólares a Haití después del terremoto de 2010. El día de ayer participamos en una reunión enfocada en Haití bajo el liderazgo del primer canadiense Justin Trullo. Nuestro embajador ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, va a ser anfitriona de una reunión enfocada en apoyar la seguridad y la asistencia humanitaria en Haití el día de mañana. Nosotros estamos enfocados en una solución liderada por el mismo pueblo haitiano. Sin embargo, ellos no pueden tener éxito en eso solos. Tenemos como comunidad internacional apoyarles plenamente y eso es lo que vamos a hacer, apoyar al pueblo haitiano plenamente y vamos a usar sanciones y otras medidas en contra de los pandilleros en Haití y los políticos y personas con recursos económicos que apoyan a las pandillas y hacen común y corriente la violencia en Haití. La última pregunta. Hoy se anunció que se restablecería el proceso de visas de migración desde Cuba. ¿Qué tan importante es ese proceso? Bueno, muy importante. Estamos muy contentos de restablecer todos los servicios consulares que podamos en Havana. Ya hemos incrementado el número de vicecónsules en Havana, en nuestra embajada allá y vamos a seguir aumentando los servicios de visa para inmigrantes para que los cubanos no tengan que viajar a Guiana para ese trámite. Muchísimas gracias, secretario, por este tiempo que le he dedicado a La Voz de América y nos gustaría desde luego que nos dé otra oportunidad en el futuro. Claro que sí. Listo para mañana. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.